Yo, presidente de la Delegación Corriente de la Cámara Argentina de la Construcción. Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, María Mercedes, ¿cómo estás? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, a vos por atendernos. ¿Qué es esto? ¿Declarar en estado de emergencia? ¿Y cuáles serían los factores por los cuales la construcción en corrientes está declarada en emergencia? Bueno, primero decirte que esto ha sido muy móvil en las últimas dos semanas, que se emitió este comunicado hoy, algo ha cambiado, pero probablemente en algún aspecto se haya agudizado, se haya llegado a suposiciones que teníamos que podían suceder. En realidad, cuando nosotros hicimos este comunicado, que fue la semana pasada, no había precios y no había provisión de materiales. Y no había gasoil también, ¿no? Y no había gasoil y había un aumento muy alto del gasoil, que eso lo vivimos todos los argentinos. Sí. Este, que por primera vez en la historia el gasoil está más caro que la NASA. Claro. Premio. Nunca pasó. Este, pero bueno, y el gasoil es el motor de la economía y cuando más lejos está, más caro es todo. Este, pero bueno, eso es anecdótico porque de última algo se consigue porque hay abastecimiento. El problema que tenemos, María Mercedes, es hoy el desabastecimiento de materiales. Esto surge a raíz de las noticias y los cambios abruptos que hubieron en el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, donde se conjeturaron un montón de variables. Este, el dólar hizo lo propio y tuvo una incidencia muy grande en el mercado. Este, y obviamente el que produce materiales que tienen incidencia dolarizada o elementos dolarizados. Sí. Al no tener previsibilidad si va a poder volver a importar esos productos o esos insumos, obviamente lo primero que hizo es retener mercadería. Ah. Y estoy hablando de los grandes productores. No hablo del corralonero que necesita sí o sí vender para pagar su, 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 digamos, su evolución diaria, ¿no es cierto? Sí. Este, entonces, acá nos encontramos con el primer conflicto de que es el desaparecer, la desaparición del material. El material deja de estar disponible. Existen corralones que tienen materiales que no los venden y si los venden porque el cliente es demasiado importante, en su momento le ponían un valor de probable reposición. Es decir, decían, che, ¿a cuánto puede llegar a estar el dólar? ¿A cuánto puede llegar a estar este material para reponer? Ahora, es peligroso, Gustavo, es peligroso que por conjeturas de a cuánto puede llegar, de golpe se retasee el stock, por ejemplo, de qué sé yo, del cemento, ¿no? No, pero, perdóname, yo quiero, ¿cómo te va, Gustavo? Déjame opinar lo siguiente sobre esto. Pero, explícame bien cómo es eso, porque se compra a un determinado precio y a partir de eso el empresario especula con el eventual precio que va a tener el dólar. Es decir, es una maniobra un tanto... Se peligrosa, me parece. No sé si es peligrosa, pero no corresponde. Si vos tenés determinado margen de ganancia, digo yo, vos corregime, Gustavo, si vos tenés determinado margen de ganancia, ¿no podés estar especulando con ganar más porque eventualmente el dólar va a subir? Bueno, la pregunta tiene una arista muy simple. Si vos tenés un restaurante y hacés milanesas, y vos no podés, y tenés un precio de la milanesa a 10 pesos, y vos tenés que, sabés que subió la carne hoy, o que no hay carne, ¿a qué valor vas a vender tu milanesa para ir mañana a comprar de nuevo la milanesa? Está bien, Gustavo, pero yo la carne ya la compré a 7 pesos. Claro. ¿Me entendés? Yo digo, voy a ganar 3 pesos. No digo, voy a esperar para ver si gano 15, 20 o 30. No, no, pero no se trata de ganar, ¿eh? Guarda. Acá se trata de reponer. Vos tenés 10 kilos en tu heladera. Y vos sabés que vos vendés todos los días 10 kilos. Sí. Vos mañana tenés que comprar 10 kilos de carne. Sí. Para vender... Si vos mañana compras 7 kilos, lo que te está haciendo es fundiendo. Sí. Y como no había certidumbre en los precios, no había certidumbre si te iban a entregar el material. Sí. Entonces, ¿los corraloneros qué hacen? Los pequeños corraloneros o no venden o venden con un precio que teóricamente estiman razonable el que van a poder reponer. Pero está mal eso. Eso es especulación. Eso es especulación, Gustavo, claro. Yo... Está bien. Por eso lo que se ha hecho y lo que todos hicieron es dejar de vender. Sí. Que sería el hecho más responsable. Ahora, ¿quién paga los sueldos a tu gente? ¿Quién paga los costos del corralón? Y ahí me estoy metiendo en un negocio ajeno. Ajeno, claro. A mí me pasa que yo no puedo dejar de certificar. Certificar se llama la factura que yo le hago al Estado de una obra pública que estoy haciendo. ¿El Estado no está construyendo? El Estado está construyendo y hay mucha, mucha obra que viene con fuentes nacionales. Claro. Y otras obras que vienen con... ¿Eso quiere decir que por ahí no te pagan? No. ¿O se demoran en el pago? A ver, yo voy a tratar de ser claro para que entiendan cómo es. Nosotros tenemos un precio que hacemos en una... presentamos una oferta en una licitación que generalmente sucedió hace varios meses. Entonces, ese número en una inflación tiene que ser ajustado a un método que se llama redeterminación de precios. Que se llama redeterminación, adecuación, tiene varios números básicos. Hablemos de redeterminación de precios. Eso surge de una estadística, de un índice, de distintas fórmulas que algunas son ley y otras son decreto. Es decir, que no se puede apartar el Estado de ese sistema de decirme, bueno, ahora tu contrato en vez de 10 vale 11,50. Eso sucede generalmente tarde, muy tarde en algunos casos, porque hay mucha burocracia, porque hay mucha papelería, porque... Ahora, en un momento donde nosotros no tenemos material, donde el material que tenemos tiene un valor regional muy alto debido a los fletes, donde nos encontramos con que el corralón obviamente retiene el material y si yo le ruego me lo vende a un valor que cree que puede reponer, que yo la verdad, honestamente, no los ataco ni los critico, porque es su patrimonio, él no se va a fundir por venderme el cemento a mí. Él va a decir, bueno, yo creo que puedo reponer a este valor. Creo que pasa también en los supermercados. No tiene aceite, vende aceite, te vendo uno, te vendo dos y también me meto otra vez en otro rubro, pero ¿qué pasa? Entonces, ese delay que hay entre la inflación y el reconocimiento para nosotros es tremendo, porque no estamos hablando de dos pesos, sino estamos hablando de millones de pesos. Sí, sí, no se puede trabajar, no se puede proyectar a la hora de plazo. Ahora, a mí me parece valioso esto que mencionabas al principio de una leve mejoría, digamos así, porque no es una normalización en el suministro. Total, claro. ¿Y en qué consiste la leve mejoría? En el suministro de gasoil. La leve mejoría significa que aparece el material. Bien. Perdón, aparece el precio. Aparece el precio. Si nos dicen, bueno, hay un 10, 12 más o menos, que es lo que aumentó esta semana, que es muchísimo, 10, 12, 15, depende del producto. Pero ¿cuál es el tema? Como todos tienen componente importado, tienen una incertidumbre de cuándo te lo pueden entregar. Todo tiene un componente. Me decís cuáles tienen incidencia puntualmente en el dólar. ¿En qué productos tiene incidencia? Todos. 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 No el dólar, no el dólar, la importación. Ok. Por ejemplo, el cemento tiene productos, tiene componentes que vienen de afuera. Sí. El hierro tiene componentes que vienen de afuera. Y si vos no tenés cemento y hierro, vos no podés construir. Sí, claro. La chapa de zinc tiene componentes que vienen de afuera. Es más, yo sabía que algunos proveedores estaban trayendo de México. Imaginate si a vos te cortan la importación de golpe, vos te quedaste sin hierro, te quedaste sin chapa, te quedaste sin cemento, y obviamente la cerámica, la grifería. Nosotros miramos nuestros productos que tenemos, y muchos tienen más en China, más de otros lugares, permanentemente. Sí. Pero además hay componentes de lo que se industrializa en el país que también son componentes importados. Con lo cual, si bien la incidencia del dólar, que es el dólar oficial de importación, o el dólar MED, depende cómo se esté manejando la importación y demás, hay una incidencia, pero acá hay un problema de que no tienen certeza de poder volver a comprar ese producto. Ahora, decime, ¿ese tipo de productos no se consiguen a dólar oficial? Se consigue a dólar oficial, por supuesto, pero al cortarse la importación, al restringirse la importación, vos ves que comenzaron a bajar las producciones en un momento de pico de obra pública. Es decir, hay un pico de obra pública. Probablemente no nos esté pasando en la provincia. O sea, de cualquier manera, está pasando en un momento de mucha obra pública respecto de otros años, pero hay otras provincias del país que ni siquiera le alcanzan la mano de obra. Por ejemplo, Tucumán tiene más de 3.000 viviendas en ejecución y no consigue mano de obra. Es decir, a esas provincias, a esta situación le impacta mucho más que a nosotros. De cualquier manera, la situación está en que la falta de provisión de materiales generó un aumento de precios. La falta de precios generó un aumento de precios y una incertidumbre. Entonces, nosotros tenemos inclusive licitaciones hechas hace muy poquito tiempo, que son muy importantes, llámese vivienda, llámese, se hicieron unos centros de infancia, se licitaron unos centros de infancia muy importantes, que son muy interesantes, que son la primera vez que se van a hacer en el país esta red de centros de primera infancia. Jardines de infancia, escuelas, se está trabajando mucho sobre eso, con fondos nacionales. Pero, ¿qué pasa? Los contratos quedaron absolutamente obsoletos, inclusive en algunos casos, porque la actualización de precios viene muy tarde, viene muy retrasada. No es ni mal ni menos lo que nos pasa con nuestro sueldo. Es decir, nuestro sueldo viene mucho más lento que la inflación. Pero acá, en este caso, como los montos son tan grandes y realmente hacen de que el mercado financiero ya no nos pueda proveer esa financiación que necesitamos, la situación pasa a ser crisis. Gustavo, ¿en cuánto pudiera morigerar esta mejoría en el suministro de gasoil? Bueno, el gasoil es muy importante. Pero el gasoil ya lo estamos pagando a valores que ni lo previmos. Vos sabés que el gasoil demostrador no es el mismo gasoil que tiene, no es el mismo precio que yo tengo si necesito hacer una ruta. Si yo necesito hacer una ruta, yo tengo que ir a comprar un volumen de gasoil y lo compro a 240 pesos, 250 pesos, porque es volumen. Porque se superan los cupos que tienen las terminales para vender. Entonces tenés que pagar otro valor. Es decir, al revés de lo que sería lo lógico. En un país normal, el que compra más, compra más barato. En este país, como la demanda supera la oferta, estamos comprando lo que necesitamos, volumen más caro. Y la tenés que pagar. Y el gasoil es un tema que es un componente en nuestra industria. Yo suponete que yo estoy haciendo escuelas en corriente capital, el gasoil me incide en los fletes. Yo estoy haciendo una ruta en Itatí, el gasoil me incide en la obra. ¿Se entiende? El gasoil pasa a ser un tema elemental. Pero hay otros. Pero cemento, no consigo. Hierro, no consigo. Si uno cobró un anticipo financiero, que es para comprar materiales, no tiene cómo gastarlo. Aluminio. No tiene fecha de entrega, si hay volumen. Si son dos barras, en una de esas uno consigue. Pero cuando hablamos de volumen... Si de cantidad es diferente. No, el mercado no lo tiene. Bueno, hay una leve mejoría, pero no todavía estamos, digo, estás óptima en la situación. Pero hay una leve mejoría, ¿no? Y me imagino que esto acarrea también expectativas. Mira, primero, el primer factor que comenzó a desaparecer es la incertidumbre. Ahora hay certidumbre. Sabemos que el dólar tiene un valor. Sabemos que hay decisiones del gobierno de bajar 250.000 millones de pesos de la obra pública. Eso sabemos que nos va a impactar claramente. Y más si tenemos en cuenta que esta inflación de principio de año de hoy ya debe estar rondando el 50% tranquilamente. Hoy vamos a conocer los índices de julio, ¿no? Hoy se van a conocer. Hoy se van a conocer los índices de julio. Sí, de la inflación. Pero van a ser los índices de corrientes. Van a ser los índices de los grandes centros. De Buenos Aires, claro. Con una tal componente regional. Sí, sí, seguro. Donde no está esto que estamos hablando, que es el metier del mercado en las provincias, en las provincias alejadas. Sí. A nosotros, los índices, por ejemplo, del UBI, que rige el aumento del valor de la vivienda, no nos representa en absoluto. En absoluto. Claro. El UBI es una unidad de medición de una milicia del valor de una vivienda. Y es para todo el país. Bien. Se emite diariamente para que vos ajustes los contratos. Pero ya en corrientes no representa absolutamente, y tranquilamente estamos por un 20% arriba de lo que dice el UBI. Entonces ahí ya comenzás a decir, bueno, pero tenemos países distintos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos que el sur era más caro? Sí. Ahora nos está pasando que el norte también es más caro. Claro. Qué complicado. Porque es lo mismo hacer un barrio de vivienda, qué sé yo, por decirte, en Rosario, que hacerlo en Apóstoles. Claro, claro. O hacerlo en Tabaí. Claro, claro. Y el precio es el mismo para la nación. Bien. Entonces, realmente, por eso hay una mezcla de problemáticas que, bueno, yo creo que con diálogo y con trabajo y encontrándole la vuelta, como siempre, el argentino se acomoda. Vamos a perder guita seguramente. Ojalá sea así. Ojalá sea así. Que sea pronto, ¿no? Vamos a perder guita seguramente. Sí. Pero lo más grave es que vamos a perder puestos de trabajo. Exacto. Esa es la cosa. Y ese puesto de trabajo, lamentablemente, termina en un plan, termina en decir para qué estoy trabajando, si hubiese sido más fácil ir a cobrar un plan y no trabajar. Lamentablemente es. Es así lo que queremos que no suceda. Por eso estamos movilizándonos en este sentido. Creo que todos los argentinos tenemos que intentar generar más puestos de trabajo, pero en este contexto es cada vez más difícil. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Gracias, Gustavo. Ahí está, Gustavo Rosselló, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, en Corrientes, por supuesto, hablando un poquitito de todo lo que está ocurriendo.